La Diputación respalda a la Fundación Maxaub con 30.000 euros. La Diputación de Castellón destinará 30.000 euros a la Fundación Maxaub de Segorbe para sufragar los gastos del 36º Premio Internacional de Cuentos Maxaub de 2022 y del funcionamiento de la Fundación. La Diputada Provincial de Cultura, Ruth Sanz, considera que esta colaboración es muy importante para la localidad de Segorbe y para la comarca, ya que promociona la vida y las obras de este magnífico escritor que tuvo una relación muy estrecha con el Alto Palancia. Según ha explicado, la Fundación está ayudando a potenciar la comarca como punto de encuentro del turismo cultural, tanto nacional como internacional, con todos los beneficios que ello implica. Mediante esta colaboración, 15.000 euros irán destinados a cubrir los gastos del 36º Premio Internacional de Cuentos Maxaub, mientras que los otros 15.000 euros restantes se asignarán a gasto corriente y otros conceptos que determine la Fundación. La responsable del Área de Cultura ha explicado que la entidad provincial se ha comprometido a colaborar en el desarrollo de actividades y programas relacionados con el 50 aniversario del fallecimiento del autor y con el 25 aniversario de la Fundación. Entre las propuestas se encuentra la celebración de unas jornadas en torno a la figura del autor de El laberinto mágico, la edición de diferentes publicaciones y la representación teatral de una de sus obras, entre otras actividades. ¡Gracias!